¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Integrantes de la Alianza Va por el Estado de México en Valle de Chalco hicieron un llamado de unidad con miras a la elección del próximo 4 de junio. Encabezados por el líder del PRD, Ramón Montalvo, las dirigencias locales del PRIPAN y Nueva Alianza hicieron un llamado a la ciudadanía para apoyar el proyecto de la candidata Alejandra del Moral. Pero hacía falta este ejercicio de unidad, donde se muestra la cordialidad política, donde se muestra el compañerismo, donde se muestra esa unidad y compromiso que tenemos con una gran guerrera, con una gran mujer que ha recorrido todo el Estado de México y que no tengo duda que el próximo 4 de julio será la próxima gobernadora. En conferencia de prensa, el también expresidente municipal de Valle de Chalco anticipó que su partido buscará retener el voto duro que es de 30.000 sufragios, sumados a los de los otros partidos que conforman la Alianza. Los institutos políticos tenemos trazados un ambiente. En el caso del PRD, tenemos el deber, tenemos el deseo de retener la votación dura, el voto duro del PRD, que son 30.000 votos. Esperemos lograrlo. Eso es lo que habremos de hacer en nuestro máximo esfuerzo. Por su parte, la presidenta del PRI en Valle de Chalco, Hiram Soriano, reiteró que a pesar de ser agrupaciones políticas antagónicas, el objetivo común que las une es detener el deterioro del país a través de Morena, por lo que pidió a la ciudadanía salir a votar y refrendarle su confianza. Al igual que todos los que estamos reunidos el día de hoy, somos ciudadanas y ciudadanos vallechalquenses. Somos personas que tenemos a nuestras familias y el día de hoy vivimos y vemos las necesidades que tenemos en nuestro municipio. Finalmente, los integrantes de la coalición va por el Estado de México. En el último día de actividad electoral en Valle de Chalco, dijeron sentirse satisfechos por la campaña y esperan que el próximo domingo los votos favorezcan a la candidata de la coalición, Alejandra del Moral. Con información e imágenes de Rigoberto Santos, reportó para Canal 6, César Hernández.